¡Vamos! ¡Vamos! Bueno chicos, este es el grupo número uno y vamos a interpretar tres canciones sencillas, pero no escuchamos. Bueno, entonces vamos. Profe, ¿te puedes correr un poquito más para atrás? Por si no, corren los niños un poquito para adelante. Es que la niña... Sí, ella queda detrás tuyo. Esa sí, esa, esa. Perfecto, gracias. No, mi amor, es que estoy grabando a los niños. ¡Vamos! 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 .